Solo quiero decirte que me paso pensando En la noche en que te dije que me sigues gustando Que estoy loco mi amor, estoy loco por vos Dime si sientes lo mismo, lo mismo que siento yo Quiero que me vuelvas a hablar y que me vuelvas a besar Quiero volver el tiempo atrás, cuánto tiempo tengo que esperar Quiero que me vuelvas a hablar y que me vuelvas a besar Quiero volver el tiempo atrás, cuánto tiempo tengo que esperar Cuánto tiempo tengo que esperar Cuánto tiempo tengo que esperar No te puedo besar como ayer, no te puedo abrazar, sentir tu piel Soy el culpable, ya lo sé No te puedo besar como ayer, no te puedo abrazar, sentir tu piel Soy el culpable, ya lo sé Yo para ti, tú para mí, eso es lo que tú me haces sentir Yo para ti, tú para mí, busquemos la forma de seguir Yo para ti, tú para mí, eso es lo que tú me haces sentir Yo para ti, tú para mí, busquemos la forma de seguir Quiero que me vuelvas a besar Quiero volver el tiempo atrás, cuánto tiempo tengo que esperar Quiero que me vuelvas a hablar y que me vuelvas a besar Quiero volver el tiempo atrás Cuánto tiempo tengo que esperar Cuánto tiempo tengo que esperar Cuánto tiempo tengo que esperar Solo quiero decirte Que me paso pensando En la noche en que te dije Que me sigues gustando Que estoy loco, mi amor Que estoy loco por vos Dime si sientes lo mismo Lo mismo que siento yo Quiero que me vuelvas a hablar Y que me vuelvas a besar Quiero volver el tiempo atrás Cuánto tiempo tengo que esperar Quiero volver el tiempo atrás Que me vuelvas a formar Quiero volver el tiempo atrás Yo me vuelvas a buscar No quiero volver el tiempo atrás